Porque la noticia la hacemos todos, Antorcha TV, Periodismo Crítico. Antorcha TV, Periodismo Crítico. Muy buen día, es un gusto que nos acompañe hoy viernes 23 de mayo en una transmisión más de Antorcha TV. Y ahora vamos rápidamente con la información que le tenemos preparado para el día de hoy. Antorchistas del Distrito Federal realizaron un mítin en el GDF debido a la falta de cumplimiento de acuerdos por parte del gobierno del Distrito Federal que encabeza Miguel Ángel Mancera. Al primer mítin acudieron antorchistas de las diferentes delegaciones del Distrito Federal, quienes hicieron visible su descontento y desaprobación a la política antipopular que ejerce el GDF, encabezado por Miguel Ángel Mancera, a la que catalogaron como debidos zorros ante las peticiones ciudadanas. Entre las demandas de los manifestantes se encuentra la construcción de vivienda para humildes familias de Feñas, reconocimiento de la secundaria Jorge Obispo Hernández, ubicado en la delegación Gustavo Amadero, y otorgamiento de un inmueble para la casa del estudiante Calmeca, que actualmente alberga en un local rentado y sin condiciones a 200 estudiantes de la UNAM provenientes de distintos estados de la República, la regularización y cambio de uso de suelo para colonias ubicadas en delegaciones de la zona sur del Distrito Federal, además de la introducción de obras y servicios para colonias pobres. Activistas y dirigentes del movimiento antorchista denunciaron que hasta el momento los funcionarios del DF no han cumplido con los acuerdos y a últimas fechas ni siquiera se digna a ofrecer una entrevista. Por más de dos horas de mitin, los manifestantes no fueron recibidos. Las puertas del GDF estuvieron resguardadas por elementos de la Policía Capitalina, por lo que los antorchistas, a través de su dirigente Gloria Brito Nángera, anunciaron una amplia campaña para difundir la problemática y realizar una próxima movilización el 3 de junio con destino al Zócalo Capitalino, donde 8 mil voces se unirán para exigir el cumplimiento del gobierno del Distrito Federal. Y aquí mismo en la Ciudad de México, aproximadamente 2 mil simpatizantes del movimiento antorchista realizaron una cadena humana que inició desde Avenida Reforma para concluir con un mitin en la Secretaría de Gobernación. La demanda principal es la liberación de Manuel Serrano Vallejo, quien lleva secuestrado casi 8 meses, además exigieron justicia para campesinos de Yosunyama, en Oaxaca, toda vez que incrementa la violencia en contra de los comuneros antorchistas bajo la complicidad del poder estatal. Asimismo, solicitaron que la dependencia que encabeza Miguel Ángel Osorio Chón intervenga para que el gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera, cumpla sus compromisos que hizo al de miles de familias hidarguenses. Un contingente de casi 8 mil personas agremiadas en el movimiento antorchista de los municipios de Chimahuacán y Nezahualcóyol, en el Estado de México, participaron en el mitin en las inmediaciones de la CGOD, dependencia que fue resguardada por grupos de granaderos. Los manifestantes señalaron que si la dependencia continúa con políticas de huidos sordos, continuarán con las manifestaciones en las inmediaciones de la dependencia, pero esta vez será con 50 mil personas. Y en este mismo sentido continúa la jornada de lucha del movimiento antorchista aquí en la Ciudad de México, pues hoy realizarán nuevamente una cadena humana en la Secretaría de Gobernación. Hasta aquí con la información, es un gusto que nos haya acompañado y nosotros los esperamos el próximo lunes con más información, que tenga un excelente fin de semana.